hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal a punto espero se encuentren todos muy bien el día de hoy con un nuevo vídeo como dice en el título cosas que hizo Luisito comunica por Costa Rica y sinceramente les voy a decir que me ha costado mucho realizar este vídeo ya que para mí es un honor hablar de una persona tan influyente y más que todo en esta plataforma como lo es Luisito comunica ya que él es una fuente de inspiración para muchos muchos y me incluyo muchachos por si no sabes quién es es un youtuber mexicano el segundo en su país con más éxito seguido del canal de Badabun que quizás ya lo conoces cierto es el segundo con más suscriptores tiene 39.6 actualmente en su canal de youtube en el principal Luisito comunica también es el séptimo youtuber más famoso se puede decir más exitoso en el mundo entonces estamos hablando de una persona bastante especial para todo latinoamérica para todo el mundo se puede decir ya que él es un viajero y ha ido a los lugares que usted me no se imagina una de las cosas que me pareció muy innecesarias fue en costa rica tomamos agua de la llave muchachos de la canilla del caño como dicen en perú yo ya hice un vídeo sobre eso de lo bajar por acá con un amigo por acá pero peruano y él también se sorprendió mucho que tomáramos agua de la llave y pues que no nos enfermáramos que no nos pasara pues absolutamente nada muchos chicos no lo hacen otros y en algunos lugares de costa rica pues no se debe tomar en la mayoría de casos pues usted pregunte aquí el caso es que el visito tomó agua de un baño público y ahí es donde yo digo no o sea no era necesario no era necesario porque a muchos de ustedes puede tomar agua la llave en cualquier parte en un restaurante qué sé yo pero porque sea un baño público y toma agua de ahí no o sea no recalcamos la humildad de Luisito claro que sí muchachos otro dato importante de Luisito es que le tiene fobia a las inyecciones imagínese una persona que viaja por todo el mundo conoce culturas demasiado diferentes y le tiene fobia a las inyecciones y por qué le digo esto pues como a las agujas porque si él viaja a todas partes del mundo en muchos países exigen cierto tipo de vacunas entonces siento que es como que hay que pesar pues que no le gustan y que en parte por lo que hace como que si le toque estar como no sé bien vacunadito por lo mínimo muchachos otra de las cosas que el visito comunica hizo en costa rica y me llamó demasiado la atención es su manera tan fresca de ir por la vida le ofrecieron un purito un purrín de la maria juana de la hierbabuena de la hierbabuena que a usted le gusta si él dijo que sí simplemente lo probó y me encantó la manera en agradecerlo porque va diciendo que siempre se agradece un purrín creo que fue lo que dijo esto lo pueden ver en su instagram porque ahí está el vídeo otro dato de Luisito comunica muchachos es que él hace la voz en español de las películas sony no sé si usted se la ha visto desde esa película esa voz tan particular la hace Luisito comunica él también ha sido actor durante su vida ha tenido varios personajes y también algo que me llama mucho la atención es que ha publicado varios libros entonces muchachos Luisito tiene mucho por contar así que si usted está interesado en saber quién es este gran youtuber pues diríjase a su canal y conoce un poquito más acerca de él o haga como yo que se fue para la investigación de google a buscar muchos datos sobre él bueno otra de las cosas que a Luisito comunica le llamó la atención de costa rica son los billetes y a quien no los billetes de costa rica son billetes preciosos tienen animalitos dice él que son demasiado coloridos y esto a él le ha encantado dice que son los más bonitos del mundo y que nunca había visto billetes tan preciosos y tan bonitos como lo es el colón costarricense muchachos nuestro Luisito comunica se dice que es el mejor pagado youtuber de México no le voy a decir la cifra porque él bien lo dice en un vídeo la gente exagera mucho pero sí creo que sea uno de los mejores pagados de su país Luisito no solamente es un youtuber yo diría que también es un gran empresario y tiene su propia línea de telefonía móvil y se llama pillo phone en México Luisito también es dueño de la marca de tequila gran malo otra cosa que solicito comunica en costa rica fue aclararle a muchas personas incluso a mí el porque a los costarricenses se le llaman ticos resulta que los costarricenses acostumbran a disminuir se dice así las palabras pero como que lo hacen con tío más o menos por ejemplo el loquillo el gallillo la chiquilla y ese tipo de diminutivos que hacen parte solamente de costa rica podría decir yo entonces por eso a ellos se les ha dado ese nombre de ticos porque todo lo hacen como como pequeño Luisito comunica ha viajado por más de 50 países en el mundo y todavía faltan muchos más o al menos eso dice el muchachos Luisito comunica ha hecho muchas más cosas en costa rica pero todavía falta que él suba su contenido a la plataforma de youtube así que si ocupamos un segundo vídeo pues quizás lo hagamos en su visita Luisito comunica fue al mercado central de san jose este mercado fue declarado patrimonio nacional está fundado desde 1880 y aparte de eso este mercado es inmenso mide alrededor de una manzana se imaginan pues es un laberinto de callejones hay más de 200 tiendas donde puedes encontrar montones de cosas que no te imaginas simplemente tienes que ir a conocer el mercado central y también su gastronomía otro dato de Luisito comunica es que en una de sus entrevistas le preguntó a una persona que si lo podía entrevistar y grabar esta persona simplemente le dice que no pero también le muestra un arma eso es algo muy que yo me asustaría un montón otra de las cosas que Luisito resalta de costa rica es como pronuncian la r los ticos y aunque muchos de ustedes digan que no nosotros no la arrastramos nosotros no sé qué no sé qué muchachos nosotros que no somos de costa rica si sentimos la diferencia si sentimos esa r como la pronuncia alquiler renta rica arreglado como dice Luisito comunica le encantó como pronuncian la r es un acento bonito pero pues la r se les nota aunque ustedes digan que no unos la arrastran más que otros pero se nota pues normal yo no veo nada malo en eso aunque mucha gente se enoja pero bueno qué más le vamos a hacer otro dato de Luisito comunica es que antes de ser youtuber Luisito comunica pues fue una persona totalmente normal iba a la universidad por otro lado lleva la sastrería en el corazón ya que su abuelo y su papá fueron sastres esto es todo espero les haya gustado este vídeo no sin antes decirles que gracias a dios y que Luisito tuvo la fortuna de encontrarse toda la naturaleza viva que este país ofrece a todos los turistas y a los que recibimos en este lugar y es que él vio venados serpientes venenosas osos perezosos monos vio de todo muchachos o sea tuvo suerte cocodrilos gigantes la verdad es que él ha visitado un montón de cosas en este lugar y que estoy segura que faltan más falta más contenido que él todavía no ha subido que él está editando muchachos así que Luisito no se demore más que necesitamos hacer otro vídeo con la segunda parte de usted que hizo por acaso que Diosito que me fluya que me fluya su frase favorita fue como bueno la frase favorita no sé no me da persona que si podía ser grabado e entrevistado e entre no e entre no otra otra rico 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 bueno otra lo va a hacer bien